La diputada autonómica de Ciudadanos y presidenta de la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, acompañada del diputado autonómico y portavoz de Ciudadanos en la provincia de Cádiz, Sergio Romero, se han reunido esta mañana con el juez decano de Algeciras, José Alberto Ruiz, y representantes del Colegio de Procuradores y del Colegio de Abogados. Allí han escuchado sus reivindicaciones para llevarlas al Parlamento regional y además para vigilar que las medidas anunciadas para el campo de Gibraltar se lleven a cabo. Bueno, ya escucharlo y ponernos a su disposición, y sobre todo estas vigilantes, en el sentido de que ahora, más que nunca, este campo, esta ciudad, necesita de los esfuerzos de las administraciones y ahora ya, que son ambas del mismo color político, creemos que no caben excusas de echarse el tejado, la pelota uno al tejado del otro, sino que es necesario que la ciudad de Algeciras, que el campo de Gibraltar goce de todos los recursos materiales y humanos para que finalmente pueda ser una justicia rápida y eficaz y que salgan los asuntos adelante.